Juego paraguayo que sale en Playstation, tanto para PS5 y PS4 también y vamos a hablar ahora con los creadores de esto que marca realmente un hito en la historia paraguaya dentro del mundo de los videojuegos Eduardo Benítez por un lado, Ismael Pozo, ellos fueron quienes crearon esto Eduardo, muchísimas felicidades y bueno, qué más que decirte, ¿no? No, realmente muchísimas gracias por la presencia acá realmente estamos bastante emocionados, bastante felices de que puedan ser partícipes de esto que como decís realmente es histórico, no solamente por el hecho de haber lanzado nosotros el videojuego, sino que también representa obviamente algo bastante importante para la industria nacional de cara a poder ir creciendo, ir mejorando obviamente la industria y poder ir proyectando y produciendo videojuegos mucho más grandes Comentanos un poco para entrar en contexto también de qué se trata el videojuego para que los camaradas puedan tener también una idea de qué se trata Sí, The Origin Blind Mate es un videojuego de horror basado en la leyenda de la dama ciega para nosotros obviamente la mala visión, en el cual vos tomás el rol de un político corrupto que está huyendo de la justicia, se interna al Chaco Paraguayo y ahí empieza todo un trayecto, una travesía de expiación de sus pecados pero realmente como siempre decimos es más que solamente un videojuego es un videojuego que toca aristas sociales como lo son la narcopolítica, la corrupción el maltrato a la mujer, la discriminación, el racismo, los trastornos mentales tratando de hacer una concientización acerca de estas problemáticas y llevando obviamente una realidad social hasta un contexto digital y de videojuego para poder generar obviamente un impacto en forma de protesta en la sociedad Isma, por otro lado, ¿cuánto tiempo llevó todo este proyecto tremendo? Realmente nosotros de Aña pudimos probarlo aquí camarada ¿Cuánto tiempo más o menos llevó todo esto Isma? No, y la verdad que como dije son más de 5 años ya considerando que el juego empezó con el tema de... empezó siendo un remaster de un juego llamado Malavision que fue un icono aquí en Paraguay, Malavision el origen entonces empezó con eso y nosotros empezamos el desarrollo en 2015 y ahora estamos en 2022, son 7 años pero oficialmente nosotros empezamos a hacer el remaster de Malavision y cambiando todo, cambiando la historia, mejorando todo a partir de 2017 ahí decidimos, empezamos a trabajar con un remaster, remaster, remaster y después un remake ya, una recreación y después cambiamos el contexto en lugar de llamarle primeramente Malavision en lugar de anteponer primero Malavision invertimos, le llamamos el origen Malavision o el origen la dama ciega, ahí tenía más sentido y entonces es todo ese proceso lo que tomó todo este trayecto y ahora estamos muy orgullosos de haber lanzado haber hecho historia aquí en Paraguay de lanzar un videojuego imagínate hace más de 50 años que se crearon las videoconsolas y en todo ese lapso de tiempo nunca hubo un videojuego paraguayo ninguna de ellas imagínense que ahora un videojuego paraguayo está en una de las consolas imagínate la consola, una de las más prestigiosas del mundo que es la Playstation claro, ahí está por último también Edu, esto ya está a la venta esto ya salió, los camaradas que de por ahí estén interesados también pueden acercarse al manacel para hacer la compra tanto para Play 4, Play 5 y se vienen otras cosas también esto y te adelantamos sí, sí, totalmente ahora mismo ya está disponible el videojuego pueden entrar desde la Playstation Store poder adquirirlo y pasar este fin de semana a puro The Origin y como dijimos, adelantamos un par de cositas también la salida en otras consolas y por sobre todas las cosas también la futura salida también del formato físico del videojuego así que para todos aquellos que estén esperando el formato físico ya pueden hacer pre-vienda con nosotros y nada, realmente bastante feliz por todo lo que se estuvo viviendo acá Isma, muchas gracias, muchas felicidades no, por favor, muchísimas gracias a ustedes y sinceramente disfruten de la velada ahora Isma, Isma, le dije invertimos los papeles, así como en principio Edu, muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por el espacio y esperamos que les guste todo, que les guste el juego y bueno, esperemos que el horror sea una de las cosas que realmente les gusta al para hoy yo creo que sí, esperamos que salga todo bien Venus Media, siempre con vos